Es muy buena y además es bella, muy alegre, así es ella. No tiene que usar nada especial para verse bonita, su seguridad le da felicidad, Mejurges no necesita. Es muy buena y además es bella, muy alegre, así es ella. Lo importante es la belleza espiritual, hay que ser bueno y honrado, Por lo que tú sepas y tu modo de ser, serás o no aceptado. Yo le pregunté a ella, que usa para ser más bella, Solamente sonrió y dijo, nada, nada uso yo. Ni cremas, ni pinturas, ni joyas, ni diamantes, y sin embargo ella se ve elegante. Es porque su alma es hermosa, y siempre se ve linda y graciosa. Es muy buena y además es bella, muy alegre, así es ella. No tiene que usar nada especial para verse bonita, su seguridad le da felicidad, Mejurges no necesita. Ella es muy buena y además es bella, muy alegre, así es ella. Lo importante es la belleza espiritual, hay que ser bueno y honrado, De lo que tú sepas y tu modo de ser, serás o no aceptado. Bella, 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 bella.